¿Qué te decís? ¿Qué te decís? ¡Qué pancha, mi hija! ¡Tiki, tiki, ney! Que... Esto debe ser lo último de una putada, porque no puede decir ninguna frase así original ni una de esas, pero... Desde luego habrán habido otros másteres otros años, otros grupos, presentaciones mejores o peores, visitas a posturía mejores o peores... ¡No creo, no creo! ¡No creo, no creo! Pero yo creo que un grupo mejor que este no ha habido otros nunca. Eso está clarísimo. Yo soy gracias a vosotros. Así que espero que nos veamos un mundo otra vez todos juntos. Y la viemos parte, creo. ¡Gracias!